Sí, ¿aló? ¿Aló? Yasmani Sí, soy yo Necesito que vengas lo antes posible Que tengo una oferta que no vas a poder rechazar ¡Perfecto! Mira, mira, dame un chance un momento Y que estoy aquí en una entrevista con Molusco Y cuando termine como para allá Dale Papi, papi Tú no tienes cinco pesos que me prestes Para echar gasolina que me quedo todo Claro, no me des nada No me des nada Con esto me va para llegar a la lía, a la lía Bueno Yasmani, aquí te presento un contrato millonario Para que impulses tu carrera artística Presentado por Trámite Italia ¡Ay! ¡Ay sufre ya que yo sabía que se me iba a dar! La única condición es que tienes que hacer un dúo con el manitado ¡Que qué!